Y ahora vamos hasta tu casa, querido Julio Patán. Viernes de Cultura, ¿cómo estás? Hola, Daniel, querida. Señor Campos, ¿cómo está usted? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, mi Julio? Oigan, fíjense que ya se los he dicho muchas veces. Pues sí, estamos confinados, pero sigue muy movido el mundo cultural, el mundo artístico, en un sentido más amplio. Ahí les van tres recomendaciones, si me permiten. Voy a empezar con algo de lo que hemos hablado bastante últimamente, porque eso está muy movido y qué bueno, que es la ópera. Fíjense que empieza este domingo, así se llama, segunda temporada virtual de la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Se meten ustedes a la página de Contigo en la Distancia, que es la gran propuesta del gobierno federal. Ha funcionado bien, ¿eh? Para llevar la cultura hasta nuestras casas. Cada domingo, cinco de la tarde, recuperan conciertos de ópera, funciones de ópera, de su largo acervo. ¿Sí? Va a ser desde aquí hasta el mes de julio, sin parar todos los domingos, de manera gratuita. Empezamos con Rossini y con Javier Camarena. Nada menos, ¿no? Un grande, grande, grande. Entonces, ópera, en México nos gusta mucho la ópera, se nos da bien, aprovechémoslo. Yo creo que esto, el confinamiento, es una buena oportunidad para también recuperar momentos de la cultura en México, del arte en México, que luego, con el vértigo de la novedad, pues se nos pasan desapercibidos, ¿no? Lo digo porque también el Museo de San Ildefonso, que es territorio de la UNAM, ha puesto a disposición de nosotros, todos nosotros, de la ciudadanía, igual de manera gratuita, muchas exposiciones que pueden recorrer virtualmente. Miren, yo me metí una que fue estrenada, si recuerdo bien, en 2017, me parece que sí. Se llama China no es como la pintan, buen nombre, ¿no? Y es una, fue y es virtualmente una exposición de arte chino contemporáneo. Hemos tenido buenas exposiciones de la, vaya, extraordinaria tradición artística china, pero la China de hoy, la China vigente, que desde luego tiene una vitalidad cultural también extraordinaria, no es tan frecuente. Pues vale la pena, vale la pena esa asomada a un mundo tan rico, tan variado, como el de el arte chino actual, moderno y contemporáneo, digamos. Hay pintura, hay escultura, hay papel recortado, ya saben que lo manejan extraordinariamente, vale mucho la pena, viene del Museo Nacional de Arte de Pekín, precisamente. Y termino con teatro. Miren, las artes escénicas, no hace falta decirlo, pues están con el confinamiento en problemas serios. Ahora, no nos vamos a poner burdamente optimistas, pero un poquito sí. Es decir, también esto ayuda a desarrollar formas de creatividad. Y tanto la danza de la que hemos hablado, como el teatro, de lo que vamos a hablar hoy, pues han aprendido a moverse hacia los territorios del video y etcétera. Vuelvo a territorios de la UNAM. Si se meten a la página de Teatro UNAM, pueden ver una obra breve, media hora, de un muy conocido actor, también director, ahora sabemos también autor mexicano, que es Gerardo Trejo Luna. Se llama Vamos Todos en Línea. Es una reflexión con momentos muy cercanos al humor, con momentos tristones también sobre el teatro hoy, sobre el confinamiento hoy, sobre estar a la distancia. Tiene su amargura, tiene su gracia. Es una propuesta, odio usar esta palabra, pero la voy a usar. Es una propuesta interesante. Está disponible desde ayer, ya les digo, en la página de la UNAM. Échenle. Oye, dos pérdidas tristes en el mundo de la cultura esta semana. La primera, el maestro Felguérez. No, bueno, extraordinario, extraordinario representante del abstracto mexicano y de otras cosas. Mira, el tipazo además, fue integrante, digamos, de una generación, esto no significa que sean todos homogéneos, pero una generación muy vital en el medio siglo XX, digamos, la generación del medio siglo, de la ruptura, que fue, bueno, la de Vicente Rojo, la de José Luis Cuevas, la del propio Felguérez, la de Fernando García Ponce, que, bueno, revolucionó el arte, y yo más ampliamente diría la cultura en México. Bueno, pues él fue, digamos, yo creo que el gran representante de lo abstracto en ese corte generacional. Una verdadera pena, ¿eh? Ahora, deja una obra extensa, disponible para todos nosotros, súper valiosa. Y además, obras pendientes a su edad, eso es de admirarse. Y Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, que también esta semana nos enteramos de su fallecimiento. Sí, hombre, sí, Pau Donés, muy joven, apenas pasaba de los 50 años, bueno, ¿quién no ha bailado al ritmo de la fraca, por ejemplo? Sí. Sí, un tremendo músico, y tuvo una conmovedora, larga batalla contra el cáncer. Yo creo que la llevó con mucha, pues, con mucha valentía, pero también con mucho sentido humanista, digamos. Es decir, compartió su experiencia, ¿no? Que es una cosa que ayuda a la persona que está enferma y ayuda a los demás también. Sí, es una pena. Es, yo creo que casi el último campanazo de uno de los grandes momentos de la música popular, del pop español, que brota en los años 80, ¿no? Con la agonía del franquismo, recuerden ustedes a Nacha Pop y a Radio Futura, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que él es tal vez el último gran heredero de ese momento español. Algunos me van a decir que no, pero a mí sí me lo parece. Y desde luego que fue muy lamentable. A propósito, acababa de estrenar un material, ¿eh? Es decir, se mantuvo activo también, como Felguérez, hasta los últimos momentos. Sí, material que incluso sonaba a su herencia, a su mensaje póstumo, ¿no? Su testamento, ¿no? Exactamente. Sí, tiene algo de cierre de ciclo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Yo diría casi emocionante lo de Donés. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio. Saludos hasta tu casa. Besos y abrazos para todos.